Los saludamos a Néstor Grindetti, el elegido para pelear las pasos junto a Patricia Pulrich en esta interna contra Larreta y Santilli. ¿Cómo te va, Néstor? Buen día. ¿Qué tal, Pablo? Un gusto hablar contigo y con todos los otros tiempos. Igualmente para nosotros. Bueno, bastante rápido porque prometían o a fin de mes o primeros días de junio, salvo que vos ya tenías algún tipo de información privilegiada, ¿o no? No, mira, la verdad es que yo lo venía diciendo y también los otros compañeros de ruta, Joaquín, Guacel y Cristian, que veníamos trabajando y hablando bien, que nos íbamos a poner de acuerdo. Obviamente requirió algunas reuniones con Patricia, la opinión de Patricia, obvio, como conductor en este espacio era muy importante. Yo creo que lo destacable, más allá de que, bueno, estoy muy contento con la confianza de todos ellos hacia mí, es que seguimos trabajando juntos. Pablo, esto es un tema que yo venía diciendo, que somos tres políticos que ponemos por delante, ¿viste?, la gente, el espacio y no la personal. Y yo la verdad que estoy muy contento con Cristian Cristiano, somos amigos de la vida y que, bueno, que él siga conmigo, que me esté apuseando, lo mismo, este, Joaquín y Guacel, la verdad que estoy muy contento. Fue un proceso, como todo proceso político de armado de listas, que hay que pasarlo, que seguramente trae discusiones, pero que al final del día, este, digamos, con buena gente, buena leche, este, realmente nos pusimos de acuerdo. ¿Cuándo te enteraste? ¿Cuándo hablaste con Bullrich? Ayer a la tarde, ayer a la tarde, tuvimos las últimas, las últimas reuniones, este, y, bueno, ella me dijo que, bueno, que dice, para ella, tiene que ser así, este, lo hablamos con, con los otros muchachos, los otros muchachos estuvieron, estuvieron de acuerdo, este, y, de nuevo, ahora seguimos, seguimos laudando juntos, esta tarde mismo ya tengo reuniones con, con Cristian Luis Rondo, este, con Joaquín quedamos en la, la semana que viene, con Iguacel, ya estuvimos ayer diciendo algunos temas que tienen que ver con el programa de educación y de salud, este, así que, bien, 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 ahora hay una tarea de, digamos, de, de, mira, además de los equipos técnicos que están trabajando en Planes de Goblea, no, ya estaban trabajando juntos también, sino, no es que tenía cada uno su equipo, sino que, de gente que estaba laburando en el mismo sentido, este, así que no va a ser tan difícil ahora de armar un consenso y una síntesis de lo que nosotros proponemos como alternativa para, para el plan de gobierno. ¿Qué te diferencia de Diego Santilli y cómo le ganás? Vea, yo, 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 no sé si me, si me diferencia, después ustedes como observador podrán decirlo, pero yo creo que, eh, los, mis tres compañeros de, 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 de esta ruta hasta acá, y yo mismo tenemos una experiencia en la provincia de Buenos Aires, de administrar, este, en mi caso un municipio, Cristian fue, este, eh, ministro, este, yo tengo recorrido mucho, mucho, mucho en la provincia de Buenos Aires, digamos, conurbano viví toda mi vida en el conurbano, hace ocho años que, este, que gobernamos la NUS, y tuve ocho años previos como, como ministro de Hacienda, con lo cual el conocimiento del Estado y de la organización del Estado y su problema lo tengo, este, hay dos palabritas ahí que nosotros en la NUS aplicamos mucho y que hacen esto que te digo, ¿no? Desde el conocimiento de la provincia, son cercanía y gestión. Yo creo que en ese sentido, experiencia, estar muy cerca a la gente, estar escuchando a la gente, tener un muy buen vínculo con los vecinos, este, y después, esta, experiencia de gestión, en esto de tomar organizaciones en crisis, y, este, bueno, tratar de ir poco a poco, eh, bueno, lo que hay que hacer en la provincia, en realidad, más que poco a poco, hay que darnos vuelta como una media, no porque el Estado es un Estado, no solo paquidérmico, sino que altamente ineficiente, bueno, hay que agradecerlo totalmente. Néstor, ¿vos fuiste jefe de campaña de Santilli cuando ganó en las dos últimas elecciones? Sí, sí, efectivamente, fui jefe de campaña. Y, mira, lo hiciste ganar dos veces y ahora le tenés que ganar a él. Bueno, pero estas son, estas son las vueltas de la, de la política y muestra que son diferencias tácticas, no son diferencias de valor, diferencias profundas, yo sinceramente lo digo, pero se lo decía, este, en reuniones que incluso tuvimos un conjunto frente a la gente con Cristian Ritondo, yo creo que lo puedo hacer bien, este, y obviamente si yo me propongo frente a demás, creo que lo puedo hacer mejor que Ernesto, pero bueno, cada uno mostrará sus atributos y, y, y la gente lo, lo, lo se evaluará y, el asunto que sea una, una campaña, te digo, por ejemplo, ayer, este, el coronel Santilli me llamó por teléfono para felicitarme, yo, hay, hay una, una, una buena, hemos trabajado juntos muchas veces, este, bueno, ahora la, la gente va a, va a tener que, que ver qué, quién es el qué puede llevar a cabo, este, lo, 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 el vecino necesita, lo que el bonaerense necesita, con, con mayor eficiencia. Ayer te escuché decir que tal vez puedas hacer las dos cosas juntas, me refiero a independiente, ¿sería como presidente confirmado o en un cargo menor? Mira, el tema es así, yo, eh, independiente, cuando la salida, digamos, de un día de un momento para otro de, de Doma, me cayó esto de ser presidente y lo asumí con mucha responsabilidad, me piqué tres objetivos de corto plazo, que era conseguir un técnico en ese momento, recuerden que habíamos contratado un técnico, se fue, cuando se fue presidente, era contratar un técnico, creo que hemos contratado uno muy bueno, trabajar el tema de la deuda, que lo vengo trabajando, hemos bajado, o sea, siete inhibiciones y nos queda la más grande que la de los mexicanos, pero lo venimos trabajando, y un llamado a asamblea, que es la que tiene que definir entre los miembros de la comisión directiva, quién es el próximo vicepresidente. Obviamente, si se elige alguien que no soy yo, yo voy a seguir siendo vicepresidente, este, y sí, también vamos a tratar de ver un poquito cómo, cómo podemos funcionar, este, o refuncionalizar, este, la, la comisión directiva, falta un mes, falta mucho, este, yo voy a seguir con los temas que estoy, que estoy manejando, este, y después en un mes, este, veremos cómo, cómo podemos seguir, yo voy a seguir, quiero seguir contribuyendo con Independiente, me parece que estamos en una senda de salida, pero falta mucho. Bueno, entre la intendencia, aunque estés con, con la licencia o hayas vuelto, entre Independiente y la campaña, dejá una foto en tu casa, así se acuerdan de vos, ¿eh? Bueno, eso, eso, eso lo dice, eso lo dice mi señora, lo dice mi nieta. Abuelito, ¿eh? Dejá una foto. Justamente mi nieta cumple mañana 15 años, 7 a 15 años, me según dijo, abuelo, vas a venir, ¿no? Y me imagino que sí. Sí, sí, por supuesto. Ya jugó Independiente ayer, así que puedo decir. Perdón, ayer se preocupó la gente Independiente. Y sí, claro. En buena parte de la tarde, porque hay ya como un respeto al ejercicio, Néstor, suyo. Cambiar otra vez, se ven un montón de situaciones que empiezan como a encaminarse, entonces, bueno, como que la gente Independiente también brinda su preocupación allí. Por eso, por eso yo, primero, y lo digo humildemente, ¿no? Nadie es imprescindible, digo. Yo, 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 me agrada en un punto, a todos nos satisface nuestro hijo, que vean que yo puedo contribuir. Ahora, que se queden todos tranquilos, que yo no, no, no es que me voy corriendo. No, no, vamos a seguir. Hay procesos que serían hasta un poco estratégicos si cambiamos ahora toda la negociación con los mexicanos, toda la utilización de los fondos de Embratea. Estamos con procesos de reformulación de sistemas administrativos independientes, muy parecidos a la provincia, créanme, en términos de lo que fue en la gestión anterior, el manejo administrativo de Independiente. Estamos haciendo eso, un programa muy bueno de fútbol formativo. Ayer se lo ha reunido con Tocali, que es un excelente técnico para los chicos. El doctor Prada, que es su permanencia en medicina del deporte. Estamos armando proyectos. Esos proyectos los vamos a seguir armando y vamos a adaptarlos juntos. Eso no hay ninguna duda. Un abrazo, Néstor, que estés bien. Gracias, gracias por la oportunidad. Hasta pronto. El señor Néstor Grindetti, que acompaña a Patricia Bullrich como candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires.